No los quiero señalar. La denuncia no prosperó contra Javier Corral. Sí, pero yo presenté la denuncia contra Javier Corral. Ahí está puesta, la hice frente a los medios, porque la FH o la FCH, etcétera, pues, oye, espérame, nosotros aquí podemos ser juez y parte. Dije, yo me la aviento. No puede ser que Javier Corral, desde una computadora del Palacio del Estado de Chihuahua, a la hora que no quedó su compadre Gustavo Madero de Candilato, hicieran hacer creer que Maru Campos tenía un vínculo con César Duarte. No, no, no. A mí, dime qué estado. Yo te conozco perfectamente las entrañas de cada estado. Me gusta profundizar, me gusta ser curioso, me meto hasta las últimas consecuencias y eso es, para algunos, atemorizante. Les da sentir miedo.